qué tal amigos amigas bienvenidos a barman en red nos vamos a hacer un trago que se llama ojos verdes o lo digo si muy rico y muy sencillo como siempre venga lo primero es vamos a echar unas hojas de albahaca 44 hojas de albahaca les quitáis el tallo rabito vale las echamos limpias para que den un poquito amargor cuatro hojas de albahaca apañadas venga nos lleva jugo de lima nos lleva de jugo de lima media onza que son 15 mililitros de jugo de lima 15 mililitros de jugo de lima nos lleva jarabe de azúcar que yo lo tenía por aquí aquí está nos lleva una onza de jarabe de azúcar para darle el toque dulce toque cítrico toque dulce una onza de jarabe de azúcar ahí abajo tenéis el vídeo para hacerlo 30 mililitros de jarabe de azúcar el toque dulce leche de almendras aquí la tengo la leche de almendras ahí tenéis el vídeo cómo hacer la leche del jarabe de almendras no leche de almendras el jarabe de almendras lo que pasa que también se hace con leche de almendras jarabe de almendras nos lleva tres onzas que son 90 mililitros de jarabe de almendras de acuerdo venga 90 mililitros tres onzas una dos que rica está el jarabe de almendras está buenísimo me gusta mucho el sabor de la almendra tres onzas 90 mililitros y ahora nos vamos a ir con el destilado que es de ginebra que lleva una onza y media que son 45 mililitros onza y media que son 45 mililitros de ginebra y usar la marca que queráis la habitual vuestra 11 y media 45 mililitros para hacer el ojos verdes ahora le echamos el hielo picado y un poquito más lo voy a licuar venga el tiempo de licuado depende de vuestra máquina siempre lo digo pero 8 o 10 segundos eso lo vais cogiendo la práctica según vayáis haciendo tragos es muy facilito licuar venga tiene que quedarnos una una mezcla homogénea vamos a por ella pues ya lo tenemos lo sacamos y vamos a por la copa lo vamos a hacer en esta copita ahí se ve bien se se ve muy bien lo agregamos ojo qué maravilla yo disfruto con esto mirar qué cosa más bonita más rica y más agradecida le vamos a poner una ramita de albahaca ya que llevo unas hojas de albahaca le ponemos una ramita de albahaca mirar parece una reynona la copita ahí parece que le hemos puesto una medalla y le vamos a poner dos pajitas para beberlo veis se quedan clavadas en vertical eso quiere decir que está en su punto es un truquito de acuerdo otra vez de acuerdo me voy a quitar el de acuerdo no os preocupéis que poquito a poco me lo iré quitando os deseo mucha suerte voy a brindar con este trago por vosotros y por vosotras que tengáis mucho amor y mucho sexo hasta siempre